Muchas gracias a Kari por la invitación, por este segundo año consecutivo con ustedes. Yo no me voy a extender mucho en cosas que ya se han dicho. Los encontradores han sido realmente provocatorios y sugerentes en lo que han comentado. Yo decir que este informe realmente trata todos los temas casi imposibles, todas las áreas que en este momento preocupan a Europa, desde la reforma comunitaria y económica hasta el tema migratorio, hasta el tema social, hasta la propiedad exterior y seguridad, defensa, etc. Hay un contexto, un contexto importante, que es ya más global, más amplio, y que lo está definiendo. Y que nos está mostrando que las fronteras entre la política, digamos, interna, europea, lo que nosotros hacemos entre nosotros, lo que discutimos, lo que nos acordamos, lo que no, y el marco global, las tendencias, los drivers, como dicen los anglosajones, que están marcando ahora mismo en el entorno económico y político, nos están afectando directamente y tenemos que dar una respuesta, o sea, no nos podemos quedar parados. Y no nos podemos quedar parados porque efectivamente hay un declive del multilateralismo. Yo diría que hay un declive del viejo multilateralismo. Y yo creo que eso es un concepto que hemos apuñado como algo que un sistema que ya no responde a las necesidades y a la realidad, a la distribución del poder real, a los intereses, a los nuevos intereses, a las nuevas posibilidades y a las nuevas agendas que se han abierto. Y efectivamente, el multilateralismo en cuestión, y Europa, que siempre había hecho bandera del multilateralismo, hablábamos cuando teníamos al representante permanente, o sea, al representante para la Unión Europea, hablábamos de multilateralismo efectivo, era un concepto que se acuñó entonces, hacia 2003, la primera estrategia para la Unión Europea, y desde entonces hemos estado hablando de eso, pero efectivamente nos hemos dado cuenta que el multilateralismo no funciona, no funciona como debería funcionar. Si vamos a una definición muy amplia del multilateralismo, yo quiero resaltar que efectivamente es un conjunto de instituciones, un conjunto muy amplio de instituciones, foros, dinámicas globales, regionales, subregionales, enmarcado por reglas, aquí las reglas son fundamentales, el respeto a reglas, que nos hemos puesto todos a reglas comunes, que todos aceptamos, que nos guste o no el resultado, sea a la hora de formular políticas, sea a la hora de eliminar diferencias, comercio, el tema que sea, pero aceptamos el juego multilateral, el derecho internacional, que rige como principio universal para todos los actores, y esto es lo que se ha, o lo que se está, digamos, suponiendo en cuestión. Multilateralismo, sino algo de inclusividad, todos podían participar de todo, o sea, no se excluía a nadie por principio, y reciprocidad. Esto es efectivamente lo que está en cuestión, en áreas que son cuatro fundamentalmente, el área de economía, el área de la seguridad, el área de los derechos humanos, y ahora el área medioambiental. Son cuatro áreas fundamentales donde se está jugando la gobernanza global, y sobre todo, bueno, pues el multilateralismo implicaba una idea de eficacia, se supone que todos, cuando tratamos de resolver otro arma de manera mancomunada, lo vamos a resolver mejor que uno, solo, no siempre es así, como se ha demostrado, pero hay una suposición, hay un acuerdo en que esto puede ser así, y es más legítimo, es más legítimo de por sí el multilateralismo que el unilateralismo, o otra, o si el alcalde, no sé si lo entendemos. El multilateralismo, sobre todo, encierra, y esto es algo que está en cuestión ahora mismo, una, como yo llamaría una promesa de convergencia, hay una promesa de convergencia en el multilateralismo, esperamos, la expectativa es que en un momento dado nos vamos a poner finalmente de acuerdo. O sea, hay una idea de progreso, de que al final todos estaremos de acuerdo en casi todo lo que es esencial. Esto yo creo que es una idea, me entronca, digamos, con una ilustración, si quieres, es una idea de mucho calado en el fondo, porque también eso está en cuestión, pues pensar que el mundo no tiene arreglo, y que al final vamos a un conflicto permanente, y sabes que es lo que estamos jugando en este momento. Por tanto, efectivamente, la crisis de la terapia, es bueno, me entronca, una crisis de la ilustración, de valores también, de la idea de la historia, de la idea de cómo nos organizamos y a dónde vamos. Bueno, yo no me quiero poner muy estratégico con esto, pero abundando en una idea que comentaba el embajador, San Domingo, efectivamente, cabe ahora preguntarse por qué, cómo y por qué está fracasando o está metido detrás del mundo. Porque no es solamente una persona, no es el presidente de los Estados Unidos, no es o no es, aunque obviamente hay una capacidad en un ámbito de decisión política, hay opciones políticas de se puede tomar, se puede aceptar que no nos gusta comerse, pero hay que reformarla y que vamos a ir a ello. Se puede decir que no nos gusta el Consejo de la Naciones Unidas, pero vamos a empezar a reformarlo. El problema es que no será una alternativa, no será una alternativa al riesgo de la terapia. Entonces, cabe entonces pensar bien y cómo va a dar esa alternativa en este momento. En Estados Unidos se ha practicado el boycott permanente a este sistema de justicia multilateral, pero no es solo, se deberíamos arrastrar a los votos, otros actores que en algunos regímenes muy colectos no se apuntan a la regla, a la cumpleaña china, en términos de propiedad intelectual, en términos de derechos humanos. Bueno, no parece que en ese caso Estados Unidos y Trump tenga la culpa de ello, o que los europeos a veces exhiban una panopía de valores y resales y de exideratos, exideratum, y luego resulta que hacen negocios con dictaduras y de los teores, además. Y al tanto, quiero mencionarlas, pero bueno, todos tenemos en la cabeza. De manera que el pluralismo no es solo una cuestión de falta de meditado en los organismos, es una cuestión estructural, es una cuestión de que estamos en un momento de reajuste del poder, evidentemente, ya lo sabemos desde hace una década y media, más o menos, cuando empieza, y sobre todo cuando ya China empieza a despegar, a principios de los 2000, básicamente después de que entran a los meses, empieza a despegar, con efectos colaterales, clasos aquí en América Latina para el desarrollo y otros hechos de otros que no. Y en ese momento, aquí tenemos que estudiarse los RICs, los emergentes, y bueno, pues ahí seguimos teniendo ese clibre, ese declarar entre países desarrollados, que tienen algunos de ellos intereses en una dirección, y los países en desarrollo, que tienen otra. Y luego los que están en ligas de segunda, tercera y cuarta, que también están viniendo, y tienen, estoy pensando en África, los países africanos que tienen otros intereses, y otro discurso que están reclamando una reforma, no solo en los objetivos del multilaterismo, sino también en la representación, en tener más voz, en tener más capacidad de voto, en tener más peso en estas organizaciones. Yo creo que multilateral, liberal, lo que llamamos falla, porque hay una brecha transatlántica, ya mencionado, no hay acuerdo, dicen cosas que no habíamos escuchado hace mucho tiempo, Macron o Merkel, dicen, bueno, Europa ya no puede confiar en Estados Unidos, o parte, pues realmente, mucho más de ellas, por un lado de esta administración, se dice, de esta administración, y no puede aguantar, dejar su seguridad en manos de Estados Unidos. Lo están diciendo claramente, lo han dicho todos, y por activo de Europa, sí. Trump responde, Europa es un enemigo, o de eso. O sea, se están diciendo cosas que a lo mejor hace una década, hace tres o cuatro años, incluso se nos habría parecido imposibles, si hay un presidente, hubiera decir, llegar a decir eso de los socios, de los aliados. Estamos en un momento difícil que se complica con la salida del Reino Unido, que es otro gran pilar del sistema multilateral, posterior a la segunda guerra mundial, de Bretton Woods, que está mal. Maynard Keynes y su oponente, tratando de configurar el mundo con los americanos, en 1944, y hoy, bueno, pues también va a tener efectos con la tendencia de inversión. Y por otro lado, el local va a ser su conjunto, pues tiene una serie de dificultades añadidas a esa brecha transatlántica, esa diferencia, esa divergencia, respecto a Estados Unidos. Y además de que no sabemos qué sistema quiere estar teniendo, qué está administración. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca Trump? Porque a veces, se podría decir que es un librecampista, que en el fondo, ha estado buscando, reformar el gobierno liberal, porque es un liberal, por otros medios. Es como un librecampista por otros medios. ¿Por qué son esos medios? Pues el body, el abuso, el abusado, el amenazado, pero al final, llegas a un deal, la motivas a un acuerdo, y configuras un orden que tiene la apariencia de orden liberal. Hay que poner acá más o menos el mercado, o bien es directamente un mercantilista, un nacionalista, económico, al estilo de los padres del mercantilismo económico defensivo, de los principios y de los sirvones, y que tiene claro que, bueno, hay que aumentar las tarifas, hay que fomentar la industria de la orden nacional, y que hay que invertir en infraestructuras, básicamente. Bueno, pues a lo mejor solamente da dos cosas, pero es que los europeos no tenemos muy claro realmente qué hay detrás, si es más una improvisación cultiva o una mezcla de elementos muy heterogéneos que nos confunden. Así que, en definitiva, el replicamiento de esta analidad transatlántica nos lleva necesariamente a pensar que el viejo multilateralismo es ya o a sal y que tenemos que ir a otra cosa. Yo quiero insistir en los elementos estructurales, en los cambios geopolíticos, en las nuevas relaciones de poder, en el retroceso de la droga de la democracia liberal, o sea, el hecho de que los cambios domésticos que estamos teniendo a nivel interno en los muchos países que están derivando en democracia es autoritaria, pensando en la historia de la historia, obviamente en Rusia, tenemos a China, tenemos regímenes fuertemente populistas basados en liderazgos paupillistas, veremos que pasa en México como de la opción de la democracia, próximamente sea otra, yo creo que va a ser esa, va a ser otra, pero más positiva, pero hay, por ejemplo, dentro de Europa, la universidad de Orban, en Hungría, Polonia, en Italia, los tenemos también a los populistas nacionalistas y el gobierno de la derecha junto con los populistas de la izquierda, en Austria está gobernando Sebastián Cursi, el presidente de esta país, está gobernando en una FPO con la extrema derecha, bueno, tenemos realmente una crisis de la democracia que tiene que ver con la crisis culturalitarismo, porque eran democracias liberales las que tenían creado el lateralismo, eran democracias liberales las que creían, en lo que he dicho al principio, el poder, esa idea tan poderosa, tan fuerte, de que juntos íbamos a caminar mejor, pero quizás el talante autoritario dice otra cosa, o va por otro camino, el que dice el talante autoritario es America first, Polonia first, España first, lo que sea, Argentina first, pero bien, yo entiendo bien oí eso, pero yo entiendo a ellos. El resultado es que se está perdiendo la confianza mutua, la confianza mutua es el elemento de toda la relación social, como nosotros, el problema, el problema, la confianza, eso es lo que se está perdiendo, las potencias emergentes y las que desarrollarlas están empezando a jugar por su cuenta y a utilizar de manera cínica las instituciones y no solo contra el riesgo para su propio beneficio, esto siempre ha ocurrido cuando uno utiliza la Constitución de Naciones Unidas o utiliza la Corte Penal Internacional o utiliza esto o aquello para remarcar sus intereses y en cambio tiene un bajo perfil en otros. Pero bueno, el problema es que aquí ahora ya hay muchos autores que empiezan a no caer en esto y insisto en representar la alternativa. La pregunta entonces es Naciones Unidas que 20 o en ese van a resistir pues parece que sí como decía el barco de la principalmente lo que ya está acabando de trabajar en hacer una reforma de la mercenio pues la propuesta de reforma la pregunta es ¿hasta cuánto van a resistir? ¿hasta cuánto? Yo creo que entonces es pertinente y esto es lo que les quería contar las posibles respuestas que tiene la Unión Europea en este momento a la situación actual y yo he identificado tres vías muy básicas una es muy evidente es negativa es el regreso al nacionalismo económico a la renacionalización Europa parte en ese proceso está luchando contra ese proceso interno pero es muy fuerte esa corriente he mencionado los casos que tenemos como está esa tendencia está llegando incluso a los gobiernos he mencionado Italia porque es un caso muy grave en este momento muy representativo de Europa afecta en corazón de los socios fundadores de los seis y esto ya es en este caso es la tercera economía del euro y realmente es muy preocupante una segunda mía es el sacramiento bueno no vamos a un ímpio resistimos a los populismos o resistimos el nacionalismo extremo y bueno jugamos al juego multilateral pero tampoco inventamos demás pero tampoco influimos estamos pendientes de ver qué hace Estados Unidos a ver qué hace Rusia a ver qué acuerdan entre ellos una actitud un poco pasiva sería una segunda había y una tercera y una tercera mía es lo que yo pues he llamado eurolateralismo que he inventado yo no voy a decir esta tontería a nadie tengo el copyright entonces me he llamado eurolateralismo porque lo que quiere decir es que bien frente al multilateralismo inventemos otra cosa pero ¿cómo se llama esa cosa que es el culturista europeo? es un multilateralismo pero es un multilateralismo que abre la puerta a un no ya de liderazgo sino un co-liderazgo de la Unión Europea donde la Unión Europea tenga un peso fundamental en la información de ese nuevo orden la pregunta efectivamente es o voy si es posible efectivamente es claramente ese el euro-lateralismo del que hablamos en Europa que se de una manera tácita no se entiende que Europa va a tener un peso en la conformación de ese nuevo orden europeo-lateral se basa en el concepto que hemos mencionado anteriormente de la soberanía europea la soberanía europea el hecho de que podamos los europeos superar esos sistemas de soberanía nacional cerrado para hablar de una soberanía europea es decir que Europa conforma en unidad más o menos si se quiere unida legítima eficaz soberana de una capacidad de decisión en el último término y que eso va a pesar en el nuevo orden que se está conformando efectivamente no es un Europa pero es un Europe first lo que estamos hablando o sea no es oponer a Estados Unidos un Europa first evidentemente eso nos lleva a una guerra claramente nos lleva a una guerra de rey sino a explorar nuevas vías de liderazgo no se trata de aislar a Estados Unidos o de demonizar a Rusia o de confrontarla con China no se trata tanto de eso sino poder avanzar sin en este caso un tiempo poder avanzar sin Estados Unidos no contra pero sin a margen de esperando el momento de que una nueva constelación más favorable podamos avanzar en esa reforma en concreto el neoliberalismo significaría uno mantenerse firme en los principios lo que no puede ceder en este momento a pretensiones de la administración Brown y tampoco a otros actores tiene que haber comercio sin aranceles y un principio de reciclasticidad vamos a pelear por ello vamos a poner serios también tenemos acciones para que eso se respete en abril nuestras comerciales ahí tenemos con un acuerdo con México con México con México con Japón pero con un nuevo modelo de comercio que no se responde a abrir con el teléfono o sea el nuevo modelo de comercio dice tenemos que la imagen en la que me haganza muestra por lo menos en este traje va a dar los estándares laborales y medioambientales y aquí los acuerdos pues que llegamos a diferencia de los dos megatratados que se han ido firmando anteriormente y que tenían unos choques asimétricos y unos costes sociales muy altos para cierto parte de la ciudadanía y que eso es al final traducido en un aumento del populismo y del asesorismo hay que mantener la esencia de los acuerdos firmados y gran perdón y gran europa que no puede ser ya no puede ser ahora voy a retirarme de la fuerza no lo voy a hacer evidentemente hay quien hay en Europa quien algún gobierno que nos retirase mucho bueno los que por lo menos cuentan principalmente en este momento básicamente es Francia Alemania España Portugal en este momento no quiero decir nada más pero realmente el flux está en pequeño haciendo cada vez más pero bueno hay que dar un núcleo duro que si tiene claro ese tipo de cosas el acuerdo de París de cambio climático bueno si usted se retira de la mesa pues lo siento por usted que voy a continuar adelante si no le gusta continúe adelante lo siento por usted hay que marcar posiciones propias el tema si no estamos de acuerdo con otros por ejemplo sobre Oriente Medio el tema palestino y el raerí donde ha habido un enfrentamiento claro un enfrentamiento de Pajado de la vida pero sale por ejemplo la pandemia norteamericana el tema nuestra relación autónoma con Rusia con China y la fin porque hay que ser la política americana que hemos tenido el último decreto insisto en la reciprocidad en el comercio esto incluye la posibilidad de represalias graduales y proporcionadas incluso a través de bloqueos diplomáticos aquí se salten las reglas en defensa buscar una autonomía estratégica y eso es muy importante complementaria con la OTAN no se trata de ir contra la OTAN pero si se trata de ser complementaria de ser autónoma y poder apoyarse en la OTAN digamos puntualmente hay que firmar un tratado de seguridad con el renomino después del Brexit posiblemente eso que los británicos quieren tienen claro que eso tiene que firmarse y finalmente porque me quiero parar ya aquí es a los fuentes que según me lo entrevistarán son mejor que yo los asuntos y los temas en el orden económico multilateral tomar posición que ya se ha mencionado sobre organismos internacionales económicos y internacionales que ustedes afectan aquí también bastante como son el FMI y el G20 son muy importantes que Europa aquí habrá de tomar posición sobre sus objetivos sus políticas su composición su recomposición su membresía su peso sus dinámicas y tal y aquí el problema es que por ejemplo con el G20 yo comenté el tema del FMI ayer hemos estado hablando del FMI y de otras temas de la financiera internacional pero que queda claro que el G20 es un G19 en estos momentos porque en parte es evidente que Estados Unidos se ha asortado en unos asuntos que se preocupan y en la forma de abordar los asuntos en la redonda retórica que son las reuniones y cuentas pero no se lo creen están ahí para utilizar aquello pero no es un G20 es un G19 como mínimo podemos ir descontando el otro otro problema con los orden económico internacional con las instituciones que es evidente es que no se han logrado las instituciones de base central para el financio el G20 para que también están otros organismos como el FMI que es la estabilidad financiera económica global lo estamos viendo creo obviamente que la crisis que está o que ya está en fuertes en este país en Argentina monetaria también tiene que ver también con la incapacidad a nivel multilateral para prever sistematizar más comunales esfuerzos reformas instituciones coordinadas políticas económicas es el síntoma de un fracaso colectivo no solamente yo creo que eso es algo que lo que no quiero sacar capoteza en un gobierno en términos a los regionales pero quiero decir que no es solamente una cuestión nacional es una cuestión de que el G20 no ha hecho su trabajo no desde aquí no es cierto desde aquí en el 2008 o sea tenemos una década en que esa institución no ha hecho su trabajo y aquí pero Europa tiene que tener una voz y una iniciativa importante para que eso funcione y ya termino el último perdón el último elemento es que hay muchos eslabones debiles en ese sistema eslabones es decir que hay países en ese G20 o en esas grandes economías que tienen grandes problemas empezando a nosotros en los últimos seguidos somos un miembro permanente en el G20 invitado permanente pero bueno países como Rusia es importante es decir una crisis importante en la vida turna igualmente por las desangustes en el sistema financiero y comercial ustedes mismos aquí tienen grandes problemas hay países dentro de los que pueden pasar mañana tener también problemas de manera que esto está todo por hacerse yo quiero terminar diciendo que que Europa efectivamente tiene que y esto que es que digamos lo que es el neoliberalismo pues pues avanzar en esa vía de reforma y de liderazgo gracias Gracias.